¿Qué tal amigos y amigas de Ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte seguimos hablando del ciclismo 2023, seguimos hablando de equipos, en este caso bajamos un peldaño para hablar de los Pro Tour, para hablar de uno de los equipos que más afición tiene. ¡Empezamos! Euskatel Euskadi, uno de los equipos que más afición tiene, uno de los equipos que mueve esa marea naranja y que siempre nos alegra ver en el pelotón y que nos gustaría verle un pasito más, nos gustaría verle en el World Tour como fue aquellos maravillosos años, pero paso a paso las cosas volverán a llegar. 2022 lo cerró con dos victorias, las dos en la Vuelta a Lentejo, también lo cerró con participación en la Vuelta a España y además ha conocido, yo no sé si era un sueño, yo no sé cuánto de irreal era la posibilidad de que estuviese presente Euskatel Euskadi en el Tour de Francia 2023, dado esa salida en el País Vasco, pero 1x Israel son los dos equipos invitados, así que, bueno, pues Euskatel Euskadi no estará en ese Tour de Francia. Como digo, no sé cuánto de irreal era esa posibilidad, esa opción de que el equipo estuviese en el Tour, ya que la carrera salía de casa, pero, bueno, pues siempre quedaba esa pequeña posibilidad que se ha desmentido, pero aún así un equipo que no tiene que desmerecer, que seguro, seguro va a volver a estar en la Vuelta a España y que está trabajando muy bien, ¿no? Está trabajando muy bien y está trabajando con una plantilla muy joven. Y voy a empezar, antes de hablar de nombres, voy a empezar destacando por ahí. Vale, tienen hasta 7 corredores con tope de 23 años. En Ekoiz Azparren, el hermano Xavier Miquel Azparren, 20 años, 21 años tienen Xavier Isasa y Carlos Canal, que además Carlos Canal hablaremos de la hora. Xavier Berasategui, 22 años, 23 años. Andoni López de Abetsuo y Unai Ribar y Xavier Miquel Azparren, y luego tienen ahí 24, 25, y es verdad que por encima de los 30 solo están Miquel y Turria con 30, Pello Goycochea también con 30, Miquel Vizcarra con 33, Juan José Lovato con 34 y Luis Ángel Maté con 38. Esa experiencia necesaria que hay que dar a un equipo, pero pues también a lavar, ¿no? La apuesta por los jóvenes y la apuesta por los jóvenes de casa, ¿no? Así que es una de las primeras cosas o la primera cosa que hay que destacar de este Euskatele Euskadi que destacamos pues los siguientes corredores. Destacamos corredores que van a pelear, ya sea en la montaña, ya sea en clásicas, en carreras de un día, en carreras de su nivel van a estar peleando y que luego van a buscar también fugas y que van a buscar esa presencia del equipo cuando compitan con los más grandes. Sí que es verdad que en este caso nos es más difícil establecer un tipo de corredor, un bloque de clásicas de montaña, de sprint, etcétera, pero bueno, pues porque tienen corredores muy totales, ¿no? Empieza hablando de Miquel Vizcarra, uno de los veteranos, 33 años, consiguió victoria de la Vuelta a Aragón en 2018, es su victoria, este será su tercer, cuarto año en el equipo, 2023 será su cuarto año, estuvo 2021 y 2022 con ese nombre de Euskatele Euskadi, 2020 cuando todavía era Fundación Orbea, pero bueno, pues iba compitiendo en equipos vascos Miquel Vizcarra toda vida, toda vida, porque anteriormente estuvo en Euskadi Murias, anteriormente estuvo en el propio Euskadi, en Orbea, toda la vida compitiendo en casa. Miquel Vizcarra, ¿qué ha hecho esta temporada 2022? Pues empezó en Mallorca, 61 días de competición, ya en Vuelta a Cataluña hizo buen papel buscando los puntos de la montaña, siendo segundo en esa clasificación de la montaña, a partir de ahí estuvo en Itzulia, estuvo en el Tour de los Alpes, estuvo en Asturias, siendo sexto y cuarto en la general, sexto el día de Cangas de Narcea y cuarto en la clasificación general, luego estuvo en Vuelta a Burgos, estuvo en esos campeonatos de España, Ordicia y San Sebastián, Vuelta a Burgos, y vino a la Vuelta a España, que ha sido su final de temporada, el final de temporada de Miquel Vizcarra, esta Vuelta a España, donde, bueno, pues su mejor puesto fue 31, si no mal recuerdo, pero, bueno, ya, como decimos, el objetivo de Euskatel Euskadi es otro, no es lograr un puesto metro, sino buscar esa presencia del equipo en las escapadas. Por cierto, Miquel Vizcarra, que acabó la posición número 28, la Vuelta a España, la general. Siguiente nombre, Joan Bou, un corredor que este año va a ser igual, Fundación Orbea en 2020, ya 2021, 2022 y 2023, cuarto año en la estructura, como Euskatel Euskadi. Joan Bou, 25 años, es un corredor que, bueno, pues que también ha competido bastante en esta temporada, 64 días de competición, en su caso empezó en Valencia, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, luego estuvo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, luego estuvo en Tour de Oman, o Gran Camino, Cataluña, Tour de los Alpes, voy pasando porque no, si me encuentro algún resultado destacado, lo digo, eh, como la Adriática Iónica Reis, siendo quinto, luego estuvo en ese trofeo Joaquim Agostinho, donde sí que hizo buenos resultados, séptimo, tercero, segundo, y eso le llevó a acabar segundo en la clasificación general, luego estuvo en Getxo y en Vuelta a Burgos, y también estuvo en esta Vuelta a España, que puso el punto final a su temporada. Joan Bou, uno de los hombres que también es de buscar escapadas, y que también es de buscar el día que salga, ¿no?, que se cruce la casualidad, llegue a la escapada meta y sea es el más fuerte, así que también buscar esa presencia, ese otro tipo de presencia en el equipo. Uno de los más jóvenes, Carlos Canal, 21 años, estuvo dos temporadas en el Burgos, 20-21, esta será su segunda temporada en Euskatel, llegó el año pasado, y la verdad es que, bueno, pues el año pasado su segunda Vuelta a España fue bastante buena para él, para Carlos Canal, para un corredor de 22 añitos que está creciendo, que tiene mucho que dar al ciclismo, además fue acumulando buenas posiciones en días que llegaron al sprint, por ejemplo el día de Utrecht, décimo primero, un décimo, décimo octavo el día de Cabo de Gata, en días que, como digo, llegaron al sprint, pero luego, bueno, pues en días que Montilla también fue décimo octavo, bueno, corredor que es ahí un poco más rapidillo, pero que también se defiende bien en etapas de media montaña, Vuelta a Burgos también estuvo sin resultados destacables, estuvo en Ghecho, estuvo en Castilla y León, estuvo en Eslovenia, donde sí que quedó sexto en la clasificación de los jóvenes, ganó la montaña en el Tour de Bretagne, y también estuvo en el inicio de temporada en Cataluña, en O Gran Camiño, siendo noveno en la crono de Sarrián, en esa crono final, y Tour de Omanes, donde empezó la temporada, Carlos Canal, que es un hombre, que como he dicho, 21 años, que tiene que crecer mucho, muchísimo, muchísimo, y es uno de los grandes corredores del futuro del ciclismo español, no le pierdan la vista a este muchacho, a Carlos Canal, Miquel y Turria, 30 años, otro de los veteranos, una victoria de la Vuelta a España en 2019, cuando estaba en las filas del Euskadi Murias, a partir del año siguiente, 2020, ya estaba en este Euskadi, como Fundación Orbea, y es un corredor que, bueno, pues va a cumplir su cuarta temporada en el equipo. 2022, ¿cómo le ha ido 2022? Pues es otro de los que ha competido, podemos decir, bastante, 58 días, es verdad que, bueno, pues empezó en Valencia, luego se fue a Jaén, luego estuvo a Andalucía, calendario muy español, lógicamente, Gran Premio Miguel Indurain, Itzulia, Tour de los Alpes, Adriática Iónica Reis, luego Vuelta a España, para Vuelta a Burgos, y precisamente estar en la Vuelta. Miquel Iturria, uno de los hombres que quizás no destaca por sus resultados, que quizás tampoco destaca igual en cuanto a la consecución de fugas, pero es uno de los hombres importantes para sus compañeros, porque, bueno, pues a pesar de tener también su calidad, y a pesar de tener solamente 30 años, es uno de los veteranos del equipo, y de los que les da ese pozo a los jóvenes y les dice, tranquilos, tranquilos, que, bueno, pues, no os pongáis nerviosos que esto va a pasar así, o esto va a ser así, va a ser así. Chomin Juaristi, siguiente nombre, 27 años, otro de los corredores que llevan el equipo desde que saltó a profesionales, podemos decir, lleva desde 2018, 2019 como continental, y luego ya el salto del equipo Pro Tour, cuarta temporada como Pro Tour, pero hay que sumar las dos como continental, así que, como digo, corredor que lleva 6 años en la estructura del equipo. Chomin Juaristi, que, bueno, pues lo mismo, es un corredor que empezó en Valencia, que estuvo en el sur de España en el inicio de temporada, luego estuvo en Algarve, en Asturias, donde fue quinto a la clasificación de la montaña, estuvo en Turquía también, luego calendario un poquito francés, antes de volver a España, y a la península ibérica, a Volta a Portugal, donde fue cuarto en la crono, y tercero el día de Braga, por ejemplo, y luego cerró temporada en Luxemburgo y en Vendé. Chomin Juaristi es uno de los corredores que, como estamos viendo, más experiencia internacional tiene, que parte de su calendario lo hace a nivel internacional, que eso siempre es un plus, es verdad que no ha conseguido victoria, a lo largo de su carrera deportiva, pero también es verdad que sus últimos resultados, 2021 y 2022, se ve un paso adelante, son resultados, así que es un corredor, además también que tienes a saber sufrir de la crono, pero que pasa bien la media montaña también, así que Chomin Juaristi, otro de los corredores que debemos de apuntar. Godson Martín, 26 años, en este caso será su sexta temporada también en el equipo, dos como continental, y esta será la cuarta como protour, será, como digo, la sexta. Un corredor, Godson Martín, que tiene 26 años, que pasa bien la media montaña, que también es un corredor de clásicas, que esta temporada empezó en Mallorca, Valencia, luego es el sur de España, hay que decir, por ejemplo, que en Mallorca sumó un top 15, que no es fácil, luego, como digo, sur de España con Andalucía, Cataluña, Itzulia siendo sexto el día de Viana, luego Vuelta a Asturias siendo octavo el día de Cangas de Narcea, y octavo en la clasificación general, Vuelta a Burgos, y fue uno de los corredores que estuvo Godson Martín en esa Vuelta a España, en esa Vuelta a España, donde hizo, por ejemplo, decimo quinto el día de Utrecht, decimo noveno el día de Cistierna, o decimo cuarto el día de Cabo de Gata, luego estuvo en el Mundial, fue uno de los seleccionados para el Mundial, Godson Martín, pero tuvo que abandonar, y bueno, cerró la temporada en Bende, y en la Copa de Japón, Godson Martín, que es otro de los nombres que siempre da lustre al equipo, el más veterano, Luis Ángel Maté, 38 años, dos victorias, es verdad, en su carrera deportiva, es verdad que es un corredor que tenemos muy presente, pero que solo ha conseguido dos victorias, Tour de San Luis en 2010, y la Ruta del Sud, etapa en 2011, etapa también en San Luis era, va a ser su tercera temporada en el equipo, llegó de Cofidis, llegó del World Tour, llegó en 2021, y va a ser, como digo, su tercera temporada en el equipo, 2022, ¿lo podemos analizar en cuanto a resultados? Pues sí, lo podemos analizar en cuanto a resultados, empezó en Mallorca, en Andalucía, luego fue a Gran Camiño, luego tuvo que abandonar en la Vuelta a Cataluña, luego en el trofeo de Joaquín Agostinho, es verdad que encontró quinto en el prólogo, y quinto en la segunda etapa, por ejemplo, luego pasó por Noruega, y luego la Vuelta a España, es verdad que le vimos menos de lo que deseábamos, que su iniciativa de cada kilómetro en fuga, iba a ser un árbol plantado, bueno, pues es verdad que lo vimos un poquito menos de lo que pensábamos, y de lo que deseábamos, que le vimos ahí, un poquito escondido, pero es otro de los corredores que siempre es combativo, que siempre da presencia al equipo, y que siempre da esa experiencia, ¿no? Luis Ángel Maté, que, bueno, pues tampoco tiene contrato para 2024, veremos también qué pasa al final de la temporada, pero que esperamos verle más adelante, y ya lo digo, no es un ganador, lógicamente, pero es uno de los corredores que más simpático cae, y que más adelante está de normal. Antonio Jesús Soto, una victoria, Vuelta a Murcia en 2021, es un corredor precisamente de Murcia, precisamente de la casa, que también lleva desde 2019 en el equipo, como continental, en este caso va a ser su quinta temporada en el equipo, y que, bueno, pues este 2022, se cayó del equipo de la Vuelta a España, empezó muy bien, empezó siendo quinto en la Clásica de Valencia, estuvo luego en Mallorca, luego volvió a Valencia, en Andalucía, Cataluña, luego en Francia, estuvo en varias carreras en Francia, estuvo en el Tour de Eslovenia, siendo noveno el día, en la última etapa, luego Lusenburgo, en vez de acudir a la Vuelta a España, estuvo en Lusenburgo, tuvo que abandonar, por ejemplo, el campeonato de España, no volvía a competir hasta septiembre, y estuvo en Lusenburgo, siendo décimo en la clasificación de la montaña, lo más destacado, y terminó temporada en Vendé, Antonio Jesús Soto, que es otro de los nombres, bueno, pues importantes, y que al equipo, le da, recuerdo la Vuelta de 2021, aparte de esa victoria en Murcia, en la Vuelta a España, que sí que estuvo en 2021, de hecho, su única participación en la Gran Vuelta, uno de los corredores, que le estaba dando presencia, y que le daba presencia al equipo, tanto en finales, sumando varios top 10, como en fugas, Xavier Miquel Azparren, 23 años, joven, muy joven, es su tercera temporada en el equipo, estuvo el año pasado y este, la Vuelta a España, ha estado dos temporadas en la Vuelta a España, ha sumado varios top 10, es un corredor, que siempre está ahí, que siempre, bueno, pues da presencia al equipo, este año, por ejemplo, consiguió victoria de etapa, en la Vuelta a Lentejo, fue uno de los dos ganadores, victoria de etapa, el día de Portel, luego en la Crono, fue segundo, y segundo, la clasificación general, es un corredor, que luego tuvo que abandonar, en Itzulia, que es verdad, que luego hay ese calendario francés, de Trobro León, y Morbián, no, no se le dio bien, tuvo que abandonar en las dos, luego vino a España, tercero en el campeonato de Crono, la prueba en línea, se le torció un poquito, sexto, el día de Clunia, en Vuelta a Burgos, y como digo, luego en Vuelta a España, estando más presente en fugas, y haciendo otro tipo de trabajo, Xavier Miquel Azparren, que es uno de los jóvenes españoles, que más promete, Xavier Miquel Azparren, que es uno de los corredores, que tenemos, para la Crono, que es muy en contra, relojista, y que pasa un poquito, ese, tienes un poquito, esa punta de velocidad, o bueno, sobre todo, de los que de momento, lo que nos ha enseñado, sus 23 años, es que se le da muy bien, la Crono, así que, es otro de los corredores, importantes, y de los jóvenes, y cierro con, el sprint, en Juan José Lovato, 34 años, 15 victorias, en su carrera deportiva, vino del equipo, Nipo Vinifantini, en 2020, con lo cual, será su cuarta temporada, en el equipo, como digo, 15 victorias, dos veces, el circuito de Gecho, también ganó en su momento, la vuelta, a la Comunidad de Madrid, etapa en el Tour Down Under, en 2015, Copa Sabatini, en 2018, y este es su último, gran resultado, Copa Sabatini, 2018, de hecho, si hablamos de este 2022, empezó la temporada, Juan José Lovato, en Valencia, siendo 40, luego estuvo en Almería, posición número 19, 19, en Volta a Largarve, donde tuvo que abandonar, en Volta a Lentejo, donde consiguió, la otra victoria, de etapa del equipo, la otra victoria, del equipo, en la última etapa, luego estuvo en Turquía, bueno, pero tuvo que, terminar, bueno, sí, tuvo que terminar, ahí un poco raro, y sin destacar, Tour de Bretaña, donde abandonó, luego siguió por Francia, Trofeo Joaquim Agostinho, Vuelta a Castilla y León, donde tuvo que abandonar la segunda etapa, Vuelta a Portugal, y en la última parte de la temporada, con Luxemburgo, Vende, y Japón, donde, bueno, pues no tuvo demasiada suerte, en Vuelta a Portugal, por ejemplo, es un modo stop ten, octavo en el prólogo, y séptimo, en la segunda etapa, así que, Juan José Lobato, uno de los dos corredores, que ha conseguido victoria en 2022, uno de los corredores, que mejor posiciona, está para ganar, en 2023, para darle victorias al equipo, y uno de los corredores, como digo, que es importante, ¿no? para un equipo, como es el caso de Euskatelle, Euskadi, un equipo, que va a dar presencia, que se lleva un poco, quizás, ese chasco, de no poder estar en el Tour de Francia, no sabíamos cuánto, podría ser posible, pero se va a seguir trabajando, y que aunque no esté en la carretera, seguro que ese inicio del Tour, va a ser especial para ellos, muchas ganas, de ver a un equipo muy joven, muchísimas, muchísimas ganas, de ver a un equipo, súper joven, hasta luego, de ver a un equipo,